Más allá de las estrellas hay un hogar que Jesucristo preparó para abrir Y muy pronto quiero ver aquel país y recibir aquella corona que hay para mí Vamos a esforzarnos, juventud, a batallar No desanimes, continuemos, hay que caminar Porque la victoria cerca está cuando entremos en la mansión celestial Ven a nuestro Dios allí quiero contemplar Porque Él nos prometió y nos preparó un lindo hogar Si voy a vivir allá porque es mi ciudad Solo entrarán los que están preparados Y sus vestiguras blancas han de ser Lavadas en la sangre del Cordero Solo así entrarán allá en el reino Caminaremos en las calles de puro olor Cantando himnos del olor al Cordero Y un coro de ángeles dando gloria Por la iglesia obtener la gran victoria Ven a nuestro Dios allí quiero contemplar Porque Él nos prometió y nos preparó un lindo hogar Si voy a vivir allá porque es mi ciudad ¡Viva la iglesia! ¡Viva la iglesia!